buenos días mis compas soy calip del balde de carnada les quiero mostrar un video que tengo ahí en mis archivos de este año que pasó una salida a pescar en el kayak es mi primera vez que salía aquí en esta zona de aquí en el kayak el mar estaba picado y había un poco de de oleaje fuerte si yo no las olas no estaban grandes nada más un poquito de aire la idea era ir a sacar lenguado cálicos lo que se dejara y estuvimos tirando con daigua sp mino y con plástico este vídeo es de un pequeño lenguado que capturé peso más o menos como unos dos kilos más o menos con capturado con plástico y estamos pescando en el área que le llaman el área 51 si pueden ver como ya estaba aprendido y del lenguado no tuve chance de grabar desde que él estuve cascando porque estuve haciendo varios intentos y no hubo capturas hasta ese momento y pues lo empecé a grabar ya que lo tenía ensueado no la pelea con el lenguado es de las más emocionantes porque da una muy buena batalla y más y lo si la captura es con equipo ligero bueno mis compas espero que les haya gustado el vídeo y voy a seguir subiendo unos vídeos saludos